Ahora estoy acá en el Pacaen, terreno de Lucho, acá están las higueras verdes, ahora estoy con otros animales, Lucho se ha ido al Tama tras las vacas, acá hasta se acerca a la casa, acá al fondo está la casa, parece la casa de Leo nomás, los árboles taparon la casa de nosotros, aquí están los morregos, ya mi mamá se quedó en la casa, tranquila.